Hola, Blasphemous 2, vamos a 85% ¿Solo? ¿Solo? Pensé que estaría en 90 y tantos, a ver, solo queda, independientemente de los bebés Vale, vamos a ignorar, vamos a olvidarnos de los bebés, porque no sabemos dónde están los bebés Independientemente de los bebés, queda a ver esta parte, claro, queda ya subir aquí No hay ninguna zona que digas tú... aquí falta algo, pero no sé qué coño es esto Pero no hay ninguna zona afuera, ¿no? O sea, todos los mapas están vistos Todo esto está hecho, hay una puerta cerrada todavía, detrás de la mano, de la manita Los besitos están dados todos, la vida está subida al tope Creo que me faltaba un cristal, no, me lo dieron todo No veo ninguna zona que no haya visitado ya Así que... Ah, me falta por comprar mierda, claro, luego supongo que también tendré que comprar el 100% de la mierda Eh... así que los rostros ausentes Hay que ir aquí Vale Porque no sé qué... no sé qué hay aquí Pero te voy a ir a ser capaz de cogerlo, pasa que no... Pasa que no sabía cómo... Ah, vale, sí, ya lo cogí, ya lo cogí, vale Vale, pues ya está, es que no queda más Vamos a... Vamos a... Comprar lo que me pueda quedar por comprar, aquí Y completamos a la mano O sea, la señora mano esta El confesor no sé si todavía tendrá cosas para mí Te digo para la de... vos señaláis La vendedora Que me faltan los otros dos, he dejado de ver, ya no sé dónde están No sé qué final habrán tenido, si es que han tenido un final No les compré todo, creo Mejor estar arriba Buah, es que costaba la putísima madre esto Me tiene que farmear para pillar todas las marcas del martirio Bueno, ya ha pillado eso Ya lo tenemos Eh, nada, lo damos para arriba Si es que no tiene más Hay por ahí un ítem adicional Pero eso se hace como a la vuelta Así que... Todo lo arriba que podamos ¡Oh! Está muerta toda esta gente Han muerto ¡Hombre! Claro, eso te iba a decir Lo más alto os da la bienvenida Arriba Tenebrosas nubes se concentran Y giran como terribles danzas sinuosas El hijo ha nacido Echad un vistazo a nuestro escaparate Jalo que Me voy a llevar No nos quedan existencias penitente Agradecidos estamos Y así ya le completo a él No nos quedan No nos quedan... No nos quedan... No nos quedan... All right ¡Uy! Ah, vale, que la zarza esta es... Sólida Ah, se ve ahí al fondo No me he dado cuenta Está ahí el... Eh... Hostia Vale Está ahí el bebote Es que han podido haber cositas por aquí ¡Ah! Vale, cuando hago pincho Pincho estándar Tiene sentido Me gustó mucho la... La música de esta zona Fíjate que la... Que la chorrada esa me gustó, eh El arma esta No... No contaba yo mucho con ella Pero... Joder Porque era angulada Las armas anguladas Pues pichipicha Pero me gusta Vale ¡Ah! Mmm... Ahí no llego No sin... No sin algo Oh, mira estos Son como los otros Pero te aparecen en la espalda ¡Ahí! 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 ¿Vale? Uy, uff, vale Salvadísima Pues para ir a esta eléctrica Tiene que ser de otro lado Porque esto está cerrado por aquí Venga, va Ya te pillo, ya Vamos a apurar Uff, vale Sí, pues tiene que ser desde Desde el otro sitio Um, wait Ow Oh Toma Eso es para subir Vale, no puedo ir por ahí Vale Ah, vale Mentira Mentira Toma No marca el martirio No tiene pinda Que aquí vaya a haber Muchos más objetos finales Solo va a haber Extras Pues peor no es el último retablo También Creo que por ahí no puedo pasar Uy Uy Vale Cuidado que estamos sin Sin viales Oh ¿Esto es para caerse? Sí Au No descarto morirme No por gusto Se puede bajar por aquí Vale Era una Trampa O al menos yo no he visto Ninguna manera de Aprovechar eso Ahí No sobrevivo Ah Oh Terrible Vale Podría haberlo Podría haberlo hecho mejor Podría haber esquivado Ahí cositas Ahí había cositas Para esquivar Vale Nada Simplemente Tira por delante Y ya está Al final A don pecador Le voy a hacer aún El jueves Podría ir por aquí No Sí Ah Me la comí Vale A ver si ahorramos un poco más Oh Oh Qué mal gasto Oh Bueno Da igual Me iba a pegar igual Vaya A ver que se vaya eso Ay Ay Hop 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 ¡Suscríbete! ¿Qué daño haces si consigues conectar varios? ¡Joder! ¡Ya está! Hay algo por aquí abajo No creo ¡Oh! Pero ahí Sí, da desde otro lado ¡Au! 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 ¡B! ¡B! Bastante me Aún me falta, recordemos, un Lo de la señora Lo de la señora Oscurecida La señora que viste de negro Se me han conectado los dos Hostia, me muero Hostia, no le he dado a nadie Uy, vale, verdas Uy, es verdad que hacía Giro Oh Jesus Oh, ahí me da Vale Uf No Vamos a jugar safe Vale Me cae aquí arriba un pie de 10 Tiene que haberlo Oh, es un portal Gracias, me sirve Me dejo zonas, eh, sin visitar Ya suponía que había uno aquí Uh Oh, mira ¿Quién está ahí? Esta espera Esta interminable espera Ha sido mi penitencia La penitencia original Tan antigua como el milagro mismo La que me nombró primero entre los penitentes Perpetuo por su gracia Perpetuo para guardaros esta eternidad Milagro mío Milagro mío Atended mi ruego Otorgadme vuestra bendición Para cumplir con vuestra santa encomienda Cubrid mi cuerpo con heridas Lacerad el pergamino ajado Que cubre mi carne Pues soy el primer penitente Y vos Seréis el último Toma Flota Vamos a luchar con el cuerpo de grisanta Aquí en medio ¿Quién está ahí? Oh, el mando Ah, mal momento Bueno Bueno El mando se paró Si el mando se paró No hay nada que hacer Vale, vale, vale No pasa nada Intento acceder al teclado rápido Pero no No hay manera A ver Pues soy el primer penitente La frase ya tiene que decir Bueno, claro Porque estará Seréis el último Compaginada con tal No estoy optimizado No me he puesto Ni defensas buenas Ni Creo que me va a poner Este Joder Qué rápido es el último ¿No? Vale, ¿en serio? Oh, ¿no? Oh, rayos Toma Segunda fase Va a sacar la espada Uh Míralo Se viene Oh, tío Uah No me la esperaba Vale Estoy viendo Crisanta movimientos Vale Madre del amor hermoso ¿A qué se le puede hacer parry de ahí? ¿Qué le puedo hacer parry de ahí? ¿Qué debería ponerme? ¿Qué daño es este? Me refiero de esto ¿Qué daño me está haciendo? Físico Místico Místico Elemental Yo qué sé Me quitaría esta mierda Porque total Relámpago ¿Estas ocrasas son relámpagos? Fuego Mi asma Me Mi asma no es Místico Creo que es místico Yo qué sé Va a ser así Tiene sentido, ¿no? Que sea místico Pues soy el primer penitente Y vos Seréis el último Tiene sentido, ¿no? ¡Los No ¡Ah! Debe de hacerlo en diagonal. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. A ver, Baba Yaga, ¿cómo te esquivo? Eso en algún momento va a ser un ataque. Se puede. Joder. Es que padre, ¿eh? Oh. Toma. Vale, hay manera. Uf. Hay que ver muy bien qué está haciendo en cada momento, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Se ha movido. Hostia, que alto va. ¡Oh, Dios! Vale. Pega muy fuerte y sí, son instantáneos. ¡Oh! ¡Oh! Y no todo es variable. No todo es variable. Bueno, pero es solo uno. No es un masilla. No, pero está bien. Me gusta, me gusta. Un uno a uno, cuerpo a cuerpo. Han intentado repetir un Crisanta. Es la misma espada, o sea que tiene un montón de peso. Ojalá pudiera saltar esta minicinemática, pero bueno, ok. Primera fase facilita. Vale, que salvada. Vale, que salvada. Debería pillar la mierda de la izquierda, si no se me va a acumular la culpa. Ahora, que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia... Se está escuchando. Hay alguien que rarnos un gusto aquí fuera ahora, ¿tú crees? ¿En serio? Tenemos que empezar a empezar con el Juanpa... 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 Hablando de ese кровi Hablando de ese кровi Hablando de ese ataque Hablando de ese ataque No sé si es la repolla este boss, ¿eh? Vale. Vale. Vale, siempre es el mismo trío. El combo básico es siempre el mismo. Uno, luego aparece al otro lado. Y ahora si no estás cerca, te la comes. Vale, esa es hacia arriba. Esa es hacia abajo. Y la tercera es la que tienes que estar cerca. Vale, vale, vale. Puedo llegar a intentar aprender cómo pararle. Los estos que tengo están bien, ¿no? Es que tampoco... La primera fase me la he hecho sin que me toque. O sea, que ya hay un avance ahí. La primera es bastante fácil ya. La segunda es hacerse a ella. La segunda es hacerse a ella. Uy, qué mal. Vale. Corregido. Oh, malo. Siempre es el golpe fuerte desde abajo. Se te transporta. Hace un golpe bajo. Que se creo que lo tengo que saltar. Y luego desde donde está, hace el que es de lado a lado. Y pega una onda expansiva. No ha terminado. No sé cuál. Hay que intentar parregar los tres. Aunque sea con un parrimixto. Aunque sea con medio parrimixto. Hay que bloquearlo. En vez de esquivar. Vale. Ese es el tercero. Luego, si está lejos, hace ese ataque. Vale. No. Tienes que. Ese es el que hay que intentar hacer. No. Ese es el que. Si la distancia no es óptima, no merece la pena. No. Y ese no puede saltar. Y ese tienes que acercarte. Hay que acercarse, tío. Yeah. Joder. No sé si me hace daño. No, ¿verdad? No. No. Ahí sí que me hace daño. Oh, vale. Que se levanta encima. Y sí, me dejo de parre. Y el intento solo esquivar de lado a lado. Que soy inmortal mientras esquivo. Que no pare de fácil, eh. Darse el parre en ninguno de esos ataques. Tienen un timing un poco raro. Sí, me dejo de parre. No. 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 Ahora sí que me ha quitado magia, magia máxima. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. Así. Ah, no, es que se me puede esquivar así. Porque te da igual. Madre de amor hermoso, basta, tío. ¿Cómo? Vale, lo tengo. Vale, esa no la tenía. Esa no la tenía. No, no, joder, tío. Estoy lele. Oh, esa es nueva. Red Dios. Madre mía. Me ha vuelto a hacer el... Ja, 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 ja. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! Mierda. Lo sabía. ¡Oh! Perfecto. Muy bien. Unexpected. Vale, bien. Ok. Imaginable. Vale, perfecto. De 10. Ha llamado al chico fradillo. ¡Ah, no! ¡Ah, y termina con ese ataque! ¿Qué? Joder, está. ¡Oh! No era eso que quería hacer. ¡Uf! Madre mía. ¡Esa es nueva! ¡Esa es nueva! Oh, ahora añade un... Hace un grande de normal. Vale. ¡Uh! ¡Qué guapo ha estado! Me gusta, me gusta, me gusta. Se puede hacer. No lo voy a conseguir para rear. Voy a matar a... A esquivas, pero bueno. Está bien. No está mal del todo. Pues soy el primer penitente. Y vos... ¡Sereis el último! Tiene un ataque muy guay. ¡Ay, no! Vale, va. Perfecto, voy a hacerme. Ahora... Que las cintas carmesí... Finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia... Aún no ha terminado. No, voy a llamar al chico fradillo y ahí te dan una paliza a todos. ¿Qué tal, Loas? Hola. Pues no me quejo. Estoy acabando. ¡Ah! Vale, va. Juramos. ¡Au! ¡Au! Vale, vale, ha valido. Comete esa. ¡Ay, me dio! Vale. No, vale, ha salvado. ¡Ah, esa lo había me dado! ¡Uh! ¡Oh, cómo me ha dado esa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Vamos a esquivar esta! ¡Vamos a esquivar esta! ¡Uy! ¡Me dio! ¡Oh, me va a reventar! ¡Oh, me revienta! No me acordaba que terminaba él. ¡Oh! 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 Vale. ¡Spoilers! ¡Hombre, sí! Pues sí, es el final del juego. ¡Ve a llegar! ¡Ve a esta! ¡A ver! Mejoraría si supiera hacerle parry. Pero... ... ... ... ... ... ... ... Me vas a joder. Pero sí. Va a haber que... ... Va a haber que pedir perdón... ...por nuestros pecados. Deseáis entonces... Seis mil me cuesta ya. ¿El sacerdagora? Total para... ...para que me lo vaya a quitar igual. ¡Que vea, Chechime! ¡No me voy a despoilers! ¡Hasta luego! Disfruta el resto de tu día. Las vacaciones. ¿Qué por qué? 17.000 le puedo comprar a esta. Una cosa. Una. En concreto. Una marca. Ah, ni siquiera. Nada. Debería guardar el dinero para el... ...el que me vende cosas todavía. O sea, cosas reales. Es que me está muy lejos. Me apetece ir. Vale. Debería me... ...debería cambiar mis retablos. Debería ponerme... ...la puta que apreciaría el retablo al máximo. Ahora vuestro... ...he completado vuestro retablo. Ole. Eh... ...reo retablo favores. ¿Quién cabe aquí? Tú eres el traidor. Momento de daño físico causado. Momento de daño físico cuando la culpa es bajo. Producido a la experiencia de despoculación de culpa. No tiene sinergia con nadie esta señora. O sea, el traidor no tiene sinergia con nadie. Hostia, ¿quién había aquí? Se me ha olvidado. Me... 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 I don't know. Hostia. Es que no sé yo que... Me... Esto no pasa. Bueno, esto está bien. Realmente. Yo que sé. Tampoco... Es que me gusta un poco todo lo que... No sé qué coño es esto del pacto de sangre. Voy a poner este. Que igualmente me da la esta. Salmiente y centella. Tiempo para hacer un bloqueo. Crítico al... Al comprar con el arma. Es que la ventana de tiempo está bien. Sobre todo si quiero... Poder de crítico. Más así, qué sé yo. El milagro. ¿Todo es un recuerdo o algo? Puede ser que sí. No. No tengo nada. De nadie. El milagro. Lo que tengo es la historia esta que no sé ni... Ni más que es. Intento ir a la zona no visitada. Bueno, ya iremos. Cuando acabe el juego. O sea, entiendo que cuando acabe el juego me quedaré aquí. Entonces ya tendré que volver a ir a hacerlo con... Con el... Lo que sea para hacer el 100%. ¿Este es el ruego al alba? No. Debla de las luces. Pues soy el primer... ¿Debería ponerme el de parar el tiempo? No. Y vos... Seréis el último. Sí, estaría bien, pero... O sea, podría servir. No molaría, pero... Qué mal. Ueh. Me preocupa, de verdad. Ese sí. Qué paliza, madre. Rayos. Eh, rayos. un sangraba que santa está fresca la sangre a ver como hacemos esto full esquivas a 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 tío vale que era el super ataque este a y me da bueno me da poquito wow wow oh hay que hay que apurar más tío me he hecho aposta tú a cuidado que está a punto de hacer su su historia ya vale toma cómete esa que la va a hacer ya ay que desgraciado hazla ya ahí eso te iba a decir hop esto es demasiado fácil y luego termina él vale o oh o mi oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Animación! ¡La quita la espada! ¡Ve ciego! Siempre son ciegos ... 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 esta oscura tiniebla de clamores sin respuesta que me impide conocer el propósito de mi nacimiento hasta el hijo del milagro es como me las son las mismas nubes granate que anunciaron mi bienvenida del grave presagio de vuestra contestación si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria alucinante el milagro se la resuda todo son los misterios en el milagro siempre son los misterios y vamos a ver hay que romper las flores el mando se ha parado ah resurgen las flores bueno olvídate apagate y vámonos cuánto tiempo que habida eh las flores qué decir que no puedo necesitan rápido jesús ah vale es por el aire joder vale me reculearon no sé si esto está bien ese movimiento parece bastante caquita pero bueno nunca podrás volver aquí apareces fuera tengo que volver a escuchar al no que no hable me pega un tiro si se pone podría estar perfectamente ya despierto está guapo el diseño del boss pero si hombre jajaja a ver voy muy rápido no es tan difícil oh vale no esperaba eso que emoción encarnada oye mejor esto que el ataque de las flores no sé vamos uff se rompió no 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 uff cagada cagada oh cagada uh que no ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Segunda fase? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Fácil, hongo! El otro no va nada más Disipisile pa' squishy ¡Joder! ¡Pobrecillo, tú! Ahora lo comprendo Y por ello os doy gracias Este dolor es mi sacramento bautismal que nos reunirá en comunión para consumarlo en el que naceremos como un nuevo símbolo encarnado colmado de devociones El comienzo de una nueva era para el milagro El segundo salmo Este es el bad ending, ¿no? Desbloquea el final B ¡Ah! Este es el B Segundo salmo Vale, pues supongo que ahora habrá que... Alright Bien hecho Supongo que habrá que... Apañarse Vale How do I... ¿Esto está cerrado? ¿Todavía? ¿Qué hay en esa sala? ¿Qué hay en esa sala? ¿O solo se abre cuando...? Espera, el mando se ha parado Va a haber que buscar a los bebotes, ¿eh? No... No hay... Yo creo que no hay otra Yo creo que esta sala solo se abrirá cuando tal, ¿no? El padre dijo El padre dijo... Cuatro enviados envolvieron mi cuerpo entre esos lienzos No, pero este es el padre La puerta está cerrada Vale, a ver... Jesus Christ... Eh... ¿Dónde están los cinco bebés? No tengo ni idea ni manera de saberlo Más que deambular por literal todo el mapa Porque no he marcado ni uno, vamos Y me falta una canción La nana la podemos coger Pues me falta un trozo de la canción ¿Verdad? Eso podemos hacer Nada incompleta Uno, dos, tres, cuatro... Creo que eran cinco, a ver... Las nanas incompletas No, gracias A ver... De los cinco sitios que hay aquí Hay uno que no... Que no he visitado, a saber Oh, mira, es posible... Es muy probable que esa no la haya cogido Porque no me suena de nada Eh... A ver... Si es donde lo estoy viendo... Sí... Yo creo que esta no la ha... Yo creo que esta no la ha pillado Es la primera, eh... En teoría... Puede ser que no la ha pillado Y si de camino vemos un bebé Pues ya sabemos... Joder el mando, tío... Cada vez va peor... Oh, que esto hace daño... No me había dado cuenta ¡Pum! Nadie lo había blanca... No, la hacía no... Que pollas... Ah, pobre... Podemos leerla... Nada mía, no llores fuerte... Mi voz te canta... No hayas quitado a una madre... Estirá acá... Hablamos de la inocente... ... No hayas quitado en regrocus... Que mi voz te canta. Mi niña corría por la orilla clara. Bajo negras hojas, bajo largas ramas. ¿Qué viste, niña mía, en el reflejo del agua? ¿Qué se llevó tu risa? ¿Quién te robó el alma? Duerme, niña, tu sueño de plata. Que yo te velaré hasta que rompa el alba. Nana, mi niña, Nana. No llores fuerte. Que mi voz te canta. Decías viajar al sueño. Vale. La cosa es Que no te pille el fuego de atrás Hostia, va acelerando, eh Hostia, vale, 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 vale Y lo tienes que repetir entero, ¿verdad? Yes Esto va a ser un horror Me tenías que hacer Uf, esto va a ser un poco turra, eh Pero bueno, vale, va Lo hacemos Lo de los bebés no lo voy a hacer en directo Pues que me va a morir Si me pongo a buscar a los bebés en directo Ya pegaré los vídeos, o sea En última instancia habrá que correr, correr, ¿verdad? No creo ni que me deja la pena matar a los enemigos Oh, qué cagada Hostia Qué turra No O sea ¿Sabes qué era lo bueno de la parte de Miriam? Que la parte de Miriam Que si fallabas la podías hacer inmediatamente Pero aquí tienes Morir, venir aquí, viajar al sueño Este fragmentito Es lo típico, es como Mándame aquí Que no hace falta que me mate esta cosa Me puedes mandar aquí y ya está O al principio ya está O sea, que hay aquí una campana Antes de avanzar hacia la derecha Hay una campana que diga ¿Deseas salir del sueño? Y te vas Si no quieres hacerlo No le falta que me saques fuera todas las veces Más que no es una cosa que si fallas Tienes que repetirlo entero Están los enemigos abajo Están los enemigos abajo Vale All right Ya veo por donde va esto O sea, detrás del martillo va el Va en la Va a sarmiento Me pregunto como de largo será El caminito este Me voy a poner Porque total da igual Me voy a quitar una de estas Me voy a poner la de que me dan Más Lágrimas Porque yo que sé O tal Para lo poco que tal Igual voy a necesitar lágrimas Para comprar el resto de cosas No No ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡He caído luego! No puedes tampoco adelantarte Va a llevar un rato, eh Va a llevar mucho, no sé cómo de largo va a ser Pero va a llevar mucho rato Me quedan mierdas Por comprar, ¿no? Falta mejorar Veredicto solo Me da igual ¡Gracias! 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 ¿Qué está? ¡La madre de mi marido! ¡Pero si estaba al lado! ¡Jolín! ¡Qué chorrada! Tiento de tus cabellos espinados ¿Y esta mierda de zona? Un poco la presencia de haber espinado Pero tengo que pedirte en todo mato Durante un corto periodo Que hayo la súplica de Norisa Tentudia Tentudia Para obtener la santa sepultura Me escuchó sobre esto Dijeras por una orden Ya olvidan el tiempo Joder ¿Cómo cuesta tú? Ah, vale Ok Me hace inmortal un tiempo Pero no Qué... Cutre, ¿no? No ha pasado nada, ¿verdad? Soy yo o no ha sucedido nada Mira, crecía otra ¿Será esta la última? Oh, se ha marchitado todo Contemplar la cáscara vacía De vuestro confesor Penitente Él pagó el precio De mi liberación Con su carne frágil Con su piel marchita Él aún permanece Sin embargo Su voz es ahora la mía Una última recompensa Os ofrezco A cambio De que continuéis Saciándome De vuestras culpas Recuerdo el confesor Volved cuando la cargue Yo Durante años Solo escuché el eco De mi respiración agónica Y en la iglesia olvidada Por los afligidos Pero de pronto Un estruendo sacudió el mundo Fuera de estas murallas Un poderoso latido Que hizo de tumbar el suelo Las columnas y mis huesos cansados Entonces lo super instante Aquel latido era llamada En una nueva misa Se los anunció a todos El regreso de la fe El regreso del milagro Y la esperanza que nos habían dado Resurgió en nuestros Desamparados corazones Uy Es mi idiota Lo dicho Es que solo queda el bebé Entonces Queda en contra Los cinco bebés Y volvemos a matar a los dos He labrado una nueva pie El milagro Comentar el dinero cansado con acumulación de culpas grande Uh Una build de culpa Vale Uh Acá el de allí Le ha aparecido una movida Ah Ahora te puedes confesar En el pie de E ¿No? Está guay eso Está guay Vale Eh Lo dicho Es que no sé Eh También el mapa está en 98 ¿Qué coño me queda el mapa? Bueno me quedará esto Esto y lo que sea que hay aquí Y porque aquí Y aquí hay otra sala Es que aún quedan Es que aún queda mierda tío Bueno vamos a ir ahí Ese se quiere Es que para Es que va a tener que estar O sea Va a ser un Este súper largo El El ir a buscar a todos los bebés Y antes que eso Prefiero ponerme un podcast Ir mirando Ir buscándolos Mientras me escucho un podcast Pero que hay que saber dónde están O sea Podrían estar en literalmente Cualquier sitio Ya hay prohibida Os cuento ya impugnir Algunas oficciones Esconde secretos que no deben ser Desvelados Tras la cámara de una escapilla De la calle de los velatorios Uh El ungido Aumenta la fuerza de peredicto Con una desangrante Me va esta Vamos a dejarla Vamos a dejarla en un rato Yo que sé Verso a la sangre Que la mala apetencia de tierra Que veo godosa No importa los pecados Es quien la ofrece ¿Cómo podrían descubrir Si son iguales de más? Todos somos vidas y grandiosas Con una piel hecha de luz Y pues que podría venir a todos cielos Si yo fuera igual Si yo fuera la más divina de todas Me merece ser adorada Si se rodearán todos ante mí Me darían culto Voy a ver un montón de manos cortadas Al otro lado Esto es de este Esto es esta llave aquí Va a haber un boss secreto Hecho de manos Ojalá Francamente Lo espero Me voy a poner esto Yo que sé Para probarlo Hombre Ah Uh, va a estar aquí fuera ¿Verdad? ¿Ya está? ¿Ya está? Que hay otras manos Que mató a sus hermanos Eran manitas Y la salta a Popa Solo se le ha adorado él Ya está Joder, tío Pero va, va Otra cosa En plan Ni me he atacado Ni nada 98% De mapa Todavía Esta es la muerte ¿Dónde están los bebés? Es que no lo sé Podría estar en literalmente Cualquier sitio Mira, digo Solo queda eso Ya no queda nada más Solo me queda encontrar El resto De bebés Pues yo creo Que va a terminar el directo Y fuera de cámara Voy a intentar Encontrarlos Pero vamos Que Es que a saber Para encontrar Los cinco que quedan Va a ser Literal O sea Mirar en YouTube Donde están todos Y intentar hacer Ultra memoria De si este Lo he pillado O no Si intentar hacer memoria De cada uno De ellos Hostia Intentar hacer memoria De cada uno De ellos Si lo he pillado O no Y ante la duda Ir al sitio Y mirar lo que ves Pero va a ser Modices O sea Es que Cinco Pero hay treinta y pico O sea Podría estar en cualquier sitio Podrían estar Wherever Pues nada No hay otra salida Así que lo haré No sé si lo voy a hacer ahora Si lo voy a hacer luego Si lo voy a hacer mañana Si lo voy a hacer otro día Quién sabe El caso es que En YouTube Si que se va a ver Inmediatamente después El vídeo de De cómo me hago el final verdadero Porque tampoco Porque los voy a juntar No voy a hacer un capítulo Que no sea Oye Tengo que hacer esto Puedes hacer esto Que hay una zona aquí Que no hemos visto Esto ya hace daño El dash Sí pero yo creo que esto Será solo En plan Sí ya está En plan era buena Ya has pasado por este cuadrito 99% de mapa Que habrá aquí a la izquierda Aquí a la derecha Perdón Hay que haber algo Hay que haber algo Ah vale Claro Esto ahora Esto ahora baja Esto antes no bajaba Es un atajo Nada más Y el huequito ese Bueno yo que sé Vamos a pillar ese huequito También ¡Oh! Voy a la marca el martillo Que eres tú, da igual Vale, bueno, ya tenemos el mapa entero Entonces, 99% Porque aquí hay una sala Un momento Vasfemous Dos, altar Second door Ah no, esto es un este de resonancia Todas las resonancias de Lola Semus 2 Hostia, Crisanta hace resonancia con alguien Sí, pero eso no es que no hace falta temer Porque suben la Sube el daño del martillo, por ejemplo Y eso me da igual Vale Mira, 5-2 Da el right door Puerta de la derecha Puerta de la derecha Puerta de la derecha Puerta de la derecha Espero que te willustes Ah, vale, espérate Esto es un super secreto Joder, que puta mierda La que no voy a poder ahora Esto no me va a quedar, claro, efectivamente No, 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 no Espera Claro, puede ser el enigma este Que estoy ignorando Eh, no me deja leer lo de la madre Cuatro enviados envolvieron mi cuerpo Con todos los lienzos Me ha, me ha Espera, me ha sacado una foto del conjunto Porque si no luego me voy a olvidar Click, de como lo tengo ahora Ah, vale Porque hay algunos que tienen como lienzos Hostia, pues no se si los tengo todos Uno No, ese ya lo tenía Ah, mira si, dos Joder, es idiota Tres Me falta uno Oh, mira este Falta este Oh, fuck Eh, lo venderá uno Lo venderá el señor este Joder Joder, ahora tengo que volver a ponerme los otros Eh Puede ser que lo venda Que lo venda este de aquí Porque que me queden Porque solo me queda Este tío, ¿no? No sé cuánto va a costar Va a costar mucho No creo, no creo Así que en plan Bueno, espera No, ya lo Ya estaba No sé, te estoy yendo Eh No, ya los tenía todos Me refiero Y no me quedaba nada más por comprarle O sí Voy a necesitar lágrimas de enmienda Sin embargo Seguro Trifon No, pero este no es Este no tiene Este no tiene mierdas Este es el El de la hermana Un momento Ah, vale, vale Hostia Ok, vale Hay que liberar el querubín Para sacar la última Vale, vale, vale Hay que liberar el querubín Para sacar la última Ya que estoy Podría comprarle A este tío Y a todo lo suyo Porque eran 6.000 Y tengo 5.500 Con que maté A estos bichos Un par de veces El mando Espera que me muero Pues sí Habían falta los 4 bebés No, no eran 5 Nos faltan 4 Lo mismo es Porque podrían estar En cualquier sitio Puede Habéis adquirido La última De mis mercancías Sin embargo Penitente Oh Debo pediros Un inmerecido favor Devolved este colgante A donde ya nadie vela A la habitación sola Colgante robado de la soledad Devolved Resolución colgante Del que dejaste el ver Una herencia de varias generaciones Del cual con una figura De su tiempo acabó borrando Ahora entiendo mi castigo Mi castigo se llama muerte Pero no la mía Sino todos los demás De todo lo que me rodea Soy el testigo De como la muerte Es donde está la muerte ¿No? Donde 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 estaba la Donde nadie vela O sea Aquí Que era el que Le robó a la anciana muerte Yo creo que es aquí Tiene todo sentido ¿Verdad? No No es aquí El tío dijo Que le robó Que le robó esto A una A una A la muerte ¿No? Donde más hay alguien Parecido a la muerte Este era el de la acera Retornad aquí Hay un regalo Hay una de las mierdas Esta que creo que si se rompe Tengo que volver aquí Eh Donde nadie vela No tengo ni idea No tengo ni idea Ah lol Vale Jamás lo hubiera averiguado Porque ni me acordaba Que esto estaba aquí Uy Uy Si me equivoco Si no era el hijo O si ¿Es aquí? No ¿Es al otro lado? Coño ¿Dónde es? Se lo acabo de ver A la izquierda Ah vale Ahí Lo dicho Jamás lo hubiera averiguado Ya está Ya está Todo esto por dar vueltas Y no hacerlo de los bebés Porque no puedo No lo voy a hacer hoy Mejor esta noche me pongo Pero vamos Es que son muchas horas Esta Vale ¿Ya está? ¿Hay más? Sí Esa frasecita Es el final de la Westline A ver Blas The Mous 2 Al Kerubs Y aquí tengo que verme Un vídeo Aquí en 13 minutos Ya Pero el problema Pero no son los Los 3 minutos Es que tengo que ir Yendo uno por uno A todos esos Hay muchos que Son tan evidentes Que los he Debe haber cogido Que los puedo ignorar Pero bueno Ya veremos Sea como sea Debo tener aquí el directo Y Ya Ya buscar Los Kerubines Al momento Pero el vídeo Empezará directamente Conmigo diciendo Hola Voy a hacer el Final del final verdadero Hasta luego Vale Es muy probable Que haya Encontrado el último Porque es uno Que no me suena de nada Y ya estoy a 33 Entonces Creo que es este A lo mejor no A lo mejor me estoy colando Y no es Pero creo que es este Espera Que miren la guía Si está Además está Bastante cerca De De tal Vale Es uno para arriba O sea La sala esta de aquí Vale Es un este Que no me suena a nada Pues Es probable Que sea este Una vez hago esto Ya subimos arriba De la torre Y ya Nada Vamos a por el final Subiendo aquí Bien Ahí está Efectivamente No lo cogí Libera a los hermanos De próximo Y nos podemos ir Me está fallando Ahora más el bando Que nunca O sea que No descarto Un desastre Vale Vamos para allá Estos todos los hermanos Querubines Lo único que me falta Es comprar Varias lágrimas De enmienda Y ya está Comprar las que En la tienda De esta Y ya O sea Solo Que entiendo Que solo son lágrimas Simplemente Para mejorar El este al máximo Podría farmearlas Pero no Ahí está Ahí está De enmienda Penitente 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 de inflexible Voluntad Mis hermanos y yo Os estamos agradecidos Mirad como se elevan Como si El camino Ahora está Completado Gracias Aquí Aquí fui Aquí fui ¿No? Sí, claro Ah, esto Esto lo tengo ya Ah, no Espera, espera, espera Deja eso todavía Por ahí Eso no lo tengo ¡Ole! Cascabelero gigante Gregal Ahí está Ahí está ¿Esto qué? Ah, no Está aquí El cascabelero ¿Qué coño? Ah, vale El juguete también Es como una oponente De otra época El jugador de los altos jardines Se llegará a recuperarlo Con la fe se marchita En los corazones Los hijos del rostro dorado Se alejan de impiedad en el aire Como sueños del despertar Pues ellos nacen de esta esperanza Próximo Su hermano mayor Tenía el deber de velar Por todos ellos Pero de signos de mirar Lo condenaron a estáticos suelos Donde solo puede contemplar su partida Entonces Próximo Alza el viejo sonajero El único recuerdo Que le queda de su origen divino Y lo agita suavemente El sonajero deja escapar Un dulce tintineo Que se resuena en el aire Y viaja en el viento Una llamada Dentro de los hijos del retorno dorado Saben que no están solos Que alguien se espera Y siente una punzada En su interior Un anhelo Donde quiera que estén Que se les haga llegado el viento Vale Y luego Este me ha dado El último que me faltaba Que era Gregol Gregal, ¿no? Este de aquí Mira, este me va a dar el suyo Hostia, pues me falta Este que es un señor sentado Que este parece Este parece el penitente primero Este es el Este es el torcido Me falta el penitente primero Y el torcido Vuestros actos nos llenan De dicha penitente Siempre hallaréis hogar En este jardín A vuestra caridad Nos entregamos Recuerdo del próximo ¿Se habrá muerto ahora? Se los ha comido No, está bien No, está bien All right Vamos directamente A por el final secreto Vale Lo que tengo que hacer Es retablo de favores Y es Aquí este Aquí este Aquí este Y aquí este Están todos apuntando al centro En teoría ahora La puerta Se abre Nunca lo hubiera adivinado Incienso de los enviados Habrá que ponérselo Oh, se han quemado Hostia Las hemos perdido Restos que hacíamos De las figuras De las cuatro enviados Rescatados entre las brasas Las cenizas que marcarán Como el cul digno La piel de aquel Que jute el único sacrificio Así retornará a los cielos Y los cuatro Descenderemos Con nuestros inmaculados Lienzos salvos Bendecidos al viento Para bendecidos Hacéis y drogados Perdón final En nombre de la gracia mayor Pues nuestra sola presencia Significa la absolución El trabajo último La vía de la penitencia Voy a entrar Los dos recuerdos A la esta Ah, no, vale Sí, claro Uno es el de Tifón Entonces Lo desbloqueado Revela el mapa al completo Toma Toma Toma, toma, toma Toma Mira el Tifón Vale, ese es el del asiento Y va todos los recuerdos A la artesana Y conviértelos en figuras Toma Entonces el torcido Será que te lo entregan Que los han hecho De este caso Se recibió Atáquenme A ver A ver Fijido Cuando la vía es baja Jaja Mira Me falta el torcido Vale A ver Cuáles tenía puestos Pero tenía Otra Guardado A ver aquí tenía al obispo, aumenta el daño de las plegarias, no sé yo si merece mucho la pena, este aumenta el daño místico, para llegar a las plegarias, daño de mi asma, daño de fuego, o sea este es literalmente mejor, este es ligeramente y este es aumenta de las plegarias, vamos con ese ahí, con este aquí y esto hace el conjunto me da cualquier falta de daño el mental, vale, luego aquí, este no tiene duda, y aquí, esto no está mal, tengo la utilización de la esquiva, con un arma, porque he perdido al otro, lo voy a poner aquí, este, o sea, minticente ya, vale, y los otros no hacen falta, porque el otro me sube el daño de, vale, aquí que tenía, aquí tenía, este, mejor aspecto de matar a Virial, que no está nada mal, peza de veredicto, coste de fervor, mantiene el sentido de guerra, pero tengo miedo a otro ataque, es fervor que no va a atacar enemigos, eso no estaría mal, ah no, espera, espera, era de aquí, de estas, de las rojas, ¿qué cojones de aquí? que los saldos matas de Virial se han agotado, cuando el saldo está al máximo, ruego al alba, ah no, ah vale, claro, este es el de ruego al alba, matar al Virial, cuando la vía es baja, saldos a una ejecución, duración del pacto de sangre, luego el alba, es que me ponía el de ruego al alba, solo porque me da igual, o no, este, cuando el saldo está al máximo, qué sé yo, y esta resonancia es que me mejora el ruego al alba, y aquí, esto lo que pasa es que mejora, o sea, esto mejora veredicto, pones estas movidas, mejora veredicto, entonces yo me voy a poner a Crisanta, porque me gusta, y aquí me voy a poner uno de los de, de los que no hacen sin eje con nada, pero esta experiencia es una conversación de culpa, aunque la culpa es grande, la culpa es bajo, la metodología física usa por el traidor, de toda la vida, que lleva con nosotros desde el principio de la, de la partida, y ya está, yo creo que así está bien, perfecto, muchas gracias, yo creo que ya está, mapa al 100%, no me falta para comprar alguna mierda, y esto no sé si será algo de final o no, pero bueno, vamos a, de nuevo matar al, al boss, a romperle, por la mitad, y yo creo que ya me darán el final que toca, porque de aquí no tengo nada, bueno, la llave esta no me la ha roto, pero ya está hecho, este hay que matarlo, no, solo es, solo es al, al otro, has enterado el incienso de los enviados, eso tienes un intento, si te mueres, tienes que repetir el juego entero, si acaso no me, si acaso mejor no me muero, me la he matado la segunda antes, no debería costar en exceso, el único problema es, los de los pétalos, si se me enquista, pero, por lo demás, no es un problema, y, de Dios, el contrario, que mal, bueno, bien, bien porque me quería curar, uy, bien, en dirección contraria, vale, vale, te tengo un me mata, eh, uff, jodin, el continge, no, no, 9, ah, ahora, ya, al, vamos, 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 supo, ah, vamos, ¡Vamos! ¡Ay! La quería jugar Me ha sido más... Épico si no lo hubiera... Si no hubiera recibido su último daño, pero bueno A mis ruegos respondéis con dolor Dolor en la carne, mas vuestra misma carne soy Dolor en el corazón, mas vuestro mismo corazón tengo Vuestro legado no es otro que mi castigo Y yo moriré Moriré reconciliado con el misterio de haber nacido Es que Dela es tan... Elevado Es literalmente la encarnación de Dios Que no entiende La devoción de tantos se hizo carne Y sintió dolor Esa aflicción llega a su fin Pues el icono cae Y con él, los designios Y la caprichosa voluntad del milagro Y vos ascenderéis en cuerpo y alma Atravesando reinos soñados Hasta el más santo de los lugares Eh, mira quienes están ahí Son todos los del uno y del dos Las cabezas ¡Hombre! ¡Hombre! Donde quedaréis plasmado En el lienzo de la luz Oh, que guay Mira está el torcido ahí detrás La de las espadas La penitencia Ha terminado Lo desbloqueado Se desbloquea el final Vale, ahora puedo Ahora sí puedo hacer un poco de review Me ha encantado, es un juegazo Mejora todo lo que tiene el 2 Mejora lo que tiene el 1 Y lo eleva Y la historia me gusta más, la verdad Porque... No sé, es que es igual Es que el mismo juego Es que... A ver, mismo juego Me refiero es... Es blasphemous Sabíamos a lo que veníamos Ojo No tengo mucho que decir O sea, es... Juegazo de 10 Van a dejar un hueco para DLC o para el 3 ¡Oh! ¡Oh! 17 horas, muchas me parecen ¡Crisanta! ¿Y dónde está la del torcido, entonces? No es el torcido Tiene que ser otra cosa Momento La voy a buscar Eh... F.Mustos Eh... Fea Ver Fea del altar Altarpisis Detrator Nacimiento De static nobis Es que no sé No sé cómo se llamará Espera Vamos a buscarlo a la inversa Blasphemous Dos Altar Altarpis Si me enseñas ya una foto De cada una No, ¿verdad? No No me has enseñado una foto De cada una Es que no Claro No sé cuál es la que me falta Entonces Si no lo sé Pues difícil Tampoco me lo... Tampoco las divide Como me interesaría Bueno, sí A lo mejor sí A ver De Alchemist De Gair De Tempest Vale Para De Tempest Tengo que buscar De Tempest Tempest Si, hombre ¿En serio no he cogido esto? Ah, pues es posible que no Hostia, es bastante posible que no la he cogido ¿No? Porque es una que no supe coger Esto está aquí abajo Esto está Desde aquí Mejor desde aquí ¿O no? Mejor desde aquí ¡Pum, ya! Sí, es bastante posible que no la haya cogido Ahí está No, no la he cogido Pero no sé cómo hacerlo Un momento Está el mando parado Y no puedo hacerlo sin el mando ¡Va! ¡Venga, va! Así es el final ya Hay que hacer así No caí en su momento Digo, no sé cómo Espera, que soy idiota Encuentra todas las figuras Vamos Y no habré pillado todas las otras cosas Todas las... Podemos verlo en Steam A ver cómo voy de logros Este juego tiene muchos logros ¡No llevo ni la mitad! ¡No llevo ni la mitad! ¡Ja! ¡Ja! ¿De dónde necesitas dos enemigos? ¿Un saludo de veredicto? Claro, normal ¿De dónde necesitas dos enemigos? ¿De dónde se ha robado el alba? Normal que no he pillado ¿Completo todos los objetos disponibles? ¿A la tienda de la ciudad del santo nombre? No, claro Porque me faltan dos ¿De dónde necesitas dos? ¿De dónde necesitas dos tipos de enemigos? Hay un enemigo que no he matado todavía Me encuentran 50 enemigos diferentes No lo he hecho Desbloquear poder completo de veredicto Difícil Encuentra todos los rezos Me faltan rezos Encuentra todas las cosas Es del rosario Me faltan cuentas del rosario Escucha los ecos del pasado No sé cómo hacer eso Reúna a Cástula con Tifón Con Trifón No sé cómo hacer eso Dos viejos comiendo sopa Encuentra todos los símbolos escondidos Vela por nosotros Tañó una campana 12 veces Desbloquea todos los recuerdos del arma Tras el primer combate Derrota a cualquier jefe sin recibir daño Completa 100% del juego Enfige 250 puntos de daño De un solo golpe ¿Cómo se hace eso? Acuaza la sala de centinares Meryl En menos de 30 minutos Hostia puta Consigue todos los logros Vale, no lo voy a conseguir O sea, me da un poquito Me da un poquito de igual Vale, pues nada No lo voy a conseguir Me da un poquito de igual Me da igual Ya lo he conseguido Lo que me lo he pasado Así que ya está Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video